Un ajuste en las vacunas sería, según Corpades, la razón del paro de buses que se presenta en la Comuna 13. Según Fernando Quijano, cada uno de los 67 buses estaría pagando mensualmente una suma superior a los 600 mil pesos, cifra que aumentaría. Mientras tanto, miles de personas permanecen afectadas, pues tienen que caminar o pagar taxi para llegar hasta sus destinos. Imagínense, son casi 6 mil pesos, mientras que usted coge el bus son 1.200, 1.300 pesos. Sigue la presión sobre los transportadores, sigue la presión sobre las personas que conducen los buses y la pregunta es la institucionalidad que está haciendo, para qué sirve entonces el gauna urbano. Aunque Corpades asegura que no es el único paro que se presenta en estos días relacionado con el tema de las vacunas, manifiesta que de presentarse una ruptura en los pactos entre los combos, se vendría un aumento considerable de la violencia en toda la ciudad.